¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensas? ¿Qué cuentas? Platícanos de qué va aquí la cafetería en la calle. Ok, pues justo la idea de tener una cafetería en la calle es como, pues no ser como lo típico de ir a un local y tomarte tu café, sino más bien es como ir en la calle, tomarte un café y pues, no sé, pasarla bien en el lugar. Y otro detalle que yo no quería dejar pasar, carnalitos, es que ponen música. Me gustó el concepto porque miren aquí, de hecho están aquí los viniles, ¿verdad? Y aquí está su tocadiscos para la gente que le gusta la música y pues de pronto si ellos traen su vinil, ¿también se puede? Sí, sí, pueden traer su vinil, pueden, no sé, tomarse un café. ¿Y saben qué es lo más bonito, manto? Que en este tipo de cafeterías todo mundo cabe, todo mundo entra, precisamente por el concepto que manejan y esa calidez también que dan, pues el hecho de que sea un puesto de la calle, ¿verdad, carnalito? Entonces da más calidez, como que da más confianza, hay gente que de pronto dice, no, como que yo no me gusta entrar a esos lugares, prefiero uno de la calle y aquí precisamente ofrecen esa misma calidad, ¿sí o no? Sí, y es para todos, o sea, queremos que se acerquen todos, crear comunidad, de que todos se tomen un buen café, de que todos tengan la oportunidad de probar algo rico, ¿sabes? Me sentí bien a gusto aquí, mantos. Oye, mantos, cuéntanos, ahora sí a lo que truje chencha, ¿cuál es la especialidad? El óleo colbrú, que es agua tónica, óleo y colbrú. Realmente es bastante sencilla, pero bastante rica y tiene ahí su elaboración. Oye, mantos, pues ustedes dense una vuelta, díganos, ¿dónde los pueden encontrar? ¿De qué hora, qué hora y qué días? En la calle Puebla 90, los horarios son de 6 a... de 8 a 6 de la tarde y cerramos los martes solamente, ¿vale? Pues ahí está, mantos, si ustedes quieren vivir, venir a vivir esta experiencia, pues bien especial, con mi hermanito el Giovanni, ¿verdad? Que les va a preparar unas bebidas aquí bien chirindongas, pues vénganse para acá, todos son bienvenidos, todos caben, porque ya les, como les dije, pues la comodidad de una cafetería establecida en un puesto de la calle y muy bien atendidos. Muchas gracias, carnalito. Muchas gracias. Carnalitos, pues ahora sí llegó el momento de la degustación, ¿verdad? Porque pues uno no se puede ir de aquí sin probar. Fíjense que esto tiene agua tónica, café y óleo o esencia de limón, con unas tritas de limón rallado aquí encima. Espérenme tantito, miren nada más. Huele delicioso, mantos, de verdad, de verdad, huele delicioso, ahora hay que probarlo. Miren, nada más les voy a decir una cosa, los que aman el café, esto les va a gustar, porque tiene café, mantos, justamente esto tiene café, sabe riquísimo, por eso que yo los invito a que ustedes vengan y se den una vuelta aquí, porque es una experiencia totalmente diferente, mantos. A los que amamos el café, como yo, ¿verdad? Que se suman sus tazas de café todos los días, pues vénganse para acá, porque les va a gustar muchísimo tanto el café, como la experiencia de estar aquí con ellos y de vivirlo, ¿no? Porque pues fíjense nada más, ellos están ahí, la gente se les junta y aparte el aroma es delicioso. Vénganse para acá, mantos, nosotros los invitamos a que vengan y prueben estas delicias. ¡Gracias! ¡Gracias!